Hola chavales, soy Foncio y estamos en Diablo Immortal, el nuevo juego de Blizzard para móviles y PC. Os dejaré los links en la descripción para que lo descarguéis donde queráis. Y nada, vamos a ello. Es un juego gratuito, está en español y de la saga Diablo, ya sabéis. Supongo que, salvo que estéis debajo de una piedra, ya lo estaréis jugando, ya lo habréis conocido. Pero bueno, hoy ya saco el vídeo, así que vamos a ello. Entonces, de primero, he jugado poco, he esperado a jugar a la versión de PC. Así que, no le he dado mucho. Por ejemplo, tengo mi cazadora de demonios nivel 30 y he creado un bárbaro nivel 11. Pero antes de nada, vamos a ver las clases que hay. Obviamente, seguro que os recordará muchos juegos de estos de móviles de NetEase, de estos Autoplay, de tipos Action RPG. O, ¿cómo se llama? Hay otros que se llaman Dungeon, no sé qué. Bueno, son muy parecidos todos. Pero bueno, esto del ser de la saga Diablo está bastante más cuidado y, bueno, lo dicho. Vamos a ver las clases. Bárbaro, mítica clase. Mago, otra mítica dentro de la saga. Cazador de demonios, esta es la que salió en el Diablo 3. Hay que decir que este juego bebe mucho de Diablo 3. Recicla assets y skills, mecánicas, un montón de Diablo 3. Después, monje, otra clase de Diablo 3. Cruzada, que sería otra clase de Diablo 3. O, bueno, se puede decir que es la paladín de Diablo 2 también, ¿no? El paladín. Entienden, no sé. Bueno, es que el de Diablo 2 era en plan rollo auras. Esto no. Esto es en plan tancote, creo. Y un bocón caballo, bueno, esas cosillas. Y después tenemos el nigromante, que sí que ya es Diablo 2 a saco. Supongo que he leído por ahí que dan recompensas si tenéis el Diablo 3 para, o sea, para aprovechar que están interconectados e interconectados, así que nada. Entonces, ¿qué me hago? Tengo un bárbaro y un cazador de demonios, así que igual me hago un nigromante. Maestra de la vida y la muerte. Vamos allá, entonces. Para ser un juego de móvil tiene bastante personalización. Tienes aquí tres presets. Después puedes personalizarlo. También puedes ver cómo le quedarían las armaduras avanzadas. Puedes cambiarle el tono de la piel, nada, lo típico. El peinado. Que no son muchos, a ver. No es una barbaridad. Hay que decirlo. El color, etc. Está afamélica a mi personaje. Eso le puedes cambiar después la frente, la posición, la profundidad, los pómulos, etc. Por ejemplo, puedo hacer que no se den tan profundos. Anchura. Exterior de las mejillas. Se nota un poquillo. De todos modos, no lo vas a ver mucho dentro de lo jugado. Porque está en la cámara cenital o isométrica, como quieras llamarle. Y después tatuajes en la cara. Maquillaje en los ojos, vamos. Típicos. Bueno, podemos dejarle así, por ejemplo. Diferentes cejas. En este caso no se ven. Y el color de los ojos. Siguiente. Y le vamos a llamar... No sé. Nena. No creo. Este era pillado. O si no, lo vamos a llamar Kona. Ahí está. Kona sí que está. Yo juego en el server Phara. Por lo que he leído. Mucha gente juega en el server Phara. Pero bueno, hay varios. Ahí creo que hay un par de servidores españoles. Así que elegid el que quieras. Y nada, vamos a ello. Podemos skimpear la historia un poco, sí. Ya sabéis. En PC. En PC. Podemos movernos con WSD. O con click. Es un poco rollo porque el click no es el típico de otros juegos. Así que yo suelo jugar con WSD. Aunque bueno, puedes jugar con click. Botón izquierdo. Auto ataque, por ejemplo. Y si le das a shift te quedas en el sitio. Si no, andaría para adelante. Ojo a eso. Bueno, gráficamente es muy rollo Diablo 3. No mejora mucho, pero... Algo está. No tiene destruibles. O sea, en el Diablo 3, por ejemplo. Tenías jarrones, cofres y mierdas así para destruir. Por el escenario. Y este lo ha perdido. Hay que entender que es un juego para móviles. En PC no puedes cambiar la resolución por hora. Y es una versión beta. El cliente de PC. O sea. El progreso y todo eso se guarda. O sea, puedes empezar en móviles. Pasarte a PC y coger el móvil. Plantar un pino y seguir en el móvil. Con la misma cuenta en el mismo servidor y todo. Y da igual que lleves Android, que lleves iOS, iOS, lo que sea. Mantén pulsado 3 y luego apunta con el otro también. Nos han dado una nueva habilidad. Un 2 para invocar esqueletos. Y un 3 que es... Ah, mira. Que es como un barrido, un cono. Ahora tenemos el cooldown. Después tienes típicas diarias recompensas por hacer un poco de todo. Subimos de nivel. Tenemos 9 equipos, etc. Vamos a kipear esto. Ah, no se puede. Ahora sí. Invocan bosses. Hay contenido para grupos. Sobre todo. Eso hay un montón de contenido para grupos. Eso ya lo digo yo. Mata al profanador putrido. Hay clanes, hay bandas, hay un montón de cosas. PvP, PvE, os gustará. El tema es un juego de móviles y tiene sus cosillas. Su tienda un poco agresiva, por no decir mucho. Y ya sabéis esas cosillas. Quien paga al final acabará siendo tope. Bien, nos han dado unas sombreras y podemos abrir la bolsa para equiparlas. Equipar. En este juego, por lo que he visto, es muy fácil subir de nivel el equipo. Cambiarlo, por ejemplo. Si tienes metido unas gemas, unas runas, algo que te dé estadísticas extra en tu equipo actual, te cae algo mejor y automáticamente se lo pasas al nuevo equipo. Sin ningún gasto ni nada. Por ahora, por lo que he visto. Así que eso siempre está bien. Las voces solo están en inglés y en algún chino. No he visto en otro idioma. Una nueva habilidad disponible. Mira, nuevas habilidades. Run, explosión de cadáveres. Podemos ponerla. Le equipamos aquí, por ejemplo. La interfaz, como veis, aunque sea de PC, es muy de móviles. Explosión de cadáveres se puede explosionar igual, aunque no haya cadáveres. Es como un barrido, igual. Mira, nos da un bastón. Podemos cambiar la guadaña por un bastón. La guadaña que no teníamos nada en la mano, por cierto. Vale, ahora tenemos mejor equipo, entiendo. ¿Y qué podemos ver? Bueno, podemos ir a la pestaña de opciones y echar un vistazo. Podemos cambiar volumen, chat de voz, etc. Podemos mandar mensajes automáticos por el chat. Y otra cosilla importante. Os recomiendo activar el recoger automático. Por lo menos al principio de todo. Y después ya miraréis y pilláis todo mágico o el raro. Viaje automático. Tiene viaje automático a las misiones siempre que completes primero la zona. Si no, no te deja. Después controles. Los típicos, mínima, va más pequeño, más grande. Para cambiar las teclas del teclado o del mando, que se puede jugar con Gamepad. Diferentes tipos de gráficos. O sea, cálido, frío. Estos son colores, más bien. Es como un filtro. Pantalla completa. Ventana. Puedes poner FPS en PC. Hasta ser, bueno, sin limitación, 120 o lo que sea. Y gráficos a tope. En móviles, por ejemplo, en mi OnePlus 5T no puedo ni poner 60 FPS. O sea, me deja 30. Y bueno, algo limitado. Pero bueno, eso dependerá de vuestro móvil. Y nada, poco más. Chat, etcétera. Lo típico. Entonces, vamos a entrar un momento con mi otro personaje, por ejemplo. Para que veáis un poco algo más avanzado. Y veáis las actividades, por ejemplo. Lo tengo todo desbloqueado. Al nivel 30 se desbloquean los clanes. Y poco más. Mirad. Me falta aquí una pestañita. Pero vea. Tengo la pestaña aventura. No me deja porque aún no he completado la misión. Podemos pillar recompensas diarias. Lo típico. En nuestros juegos. Al principio pasas más tiempo pillando recompensas que jugando casi, ¿no? Ya sabéis. Tenéis aquí la tienda para ver skins, etcétera. Pero bueno, ya sabéis. Gastad los dineros, lo que queráis. Servicios. Hay pase de batalla. Gratuito y de pago. A ver si lo vemos, por ejemplo. Mira. Búsquedas. Búsquedas. Es la historia, ¿no? Códice. Aquí es un poco de todo. Donde vas a reclamar todo lo que desbloquees. Recompensas y tal. Son como logos, por así decirlo. Pestaña amigos. Banda de guerra. Este son una banda de 8 personas. Es como un grupo que jugáis todos los días juntos. Después tenemos, por ejemplo. Uy. Me he dado sin querer ahí algo. La clasificación de ranking. Y poco más. Bueno. Hay más actividades. Hay PvP, etcétera. Y hay recompensas, por ejemplo. Primera muerte del día. Eventos. Vamos a ver un poco al cazador de demonios. Al cazador de demonios para que veáis sus ataques. Que tienes bastante. Sé. No es ahora una seguida. Por ejemplo. Me han dado una recompensa diaria ahora. Y una gema. Creo. Primera muerte del día. Ahí está. Rosa negra. Que ya de manera así. Primera muerte del día. O sea, matas cualquier bicho y boba. Progreso del servidor. Vale. Nos dan blasones para gastar en nuestras mazmorras. Nuestras dungeons. Podemos ir a la ciudad, quizá. O bueno. Ah, mira. Habilidad. Ah, ostras. Cuidado. Ahí. Me está cortando la cuarto. Me está cortando todo el tiempo la habilidad. Checo. Ahora, ahora. Hay que tener un cuidado. Podemos usar pociones con la Q. ¿Veis? Que se recargan pegando. Este mancado porque estoy tocando las teclas del ratón. Y no estaba atento. Pero ahora ya veréis. Podemos ver más habilidades, por ejemplo. Habilidades, perdón. Tienes minas. Tienes poner una torreta centinela. O que es como una torreta que le da ballastazos. Las trampas de cuchillo. Es típica. Etcétera. Supongo que después irás desbloqueando como talentos también. A ver si vemos algún bicho. Y le reventamos. Tienes una ulti. Al cargar esta barra de abajo a la derecha. Pues tienes una ulti que potencia tus habilidades. Estas ratas. Estas macacos. Nada. Lo explotamos todo. Y lo típico que les haga diablo. No sé. Es un actino de RPG muy disfrutable. La verdad, chavales. Así que. Vamos a viajar un momento a la ciudad. A ver si podemos. Ponemos el mapa con M. Vamos el mapa. Vamos a un teleport. Estos circulitos azules son los teleport. O también podemos ir directos a la ciudad. Si queremos. Pero vamos. Vamos. Aquí estas son nuestras misiones a la izquierda. Como podéis ver. Vamos a quitar todo esto de encima. Así. Nos hemos cargado. Un montón de bichos. Cuidado con el oso este que es duro. Está duro y hierboso. Ahí está. Quiero quitar esto de la pantalla. Ahí está. Fuera. Vale. Cuanto más mates seguidos más experiencia te da a dar. Después tienes agrar los potenciales que te dan como buffos ahí. Unas estadísticas extra durante un tiempo. Y nada. Vamos a ver el teleport. ¿O qué? ¿Dónde estamos? Abajo. Pillamos el teleport. Vamos a la ciudad. Y os enseño por ejemplo donde se hacen las... ¿Cómo se llaman? Aquí no se llaman mazmorras. Pero... Diferentes cosillas. Se llaman... A ver si me acuerdo. No, 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 no. Entrar a la torre olvidada. Watchmark. Ay, coño. Todo el mapa es presentado en marcador. Ah, mira. Podemos poner marcadores en el mapa también. Vale. Bosco oscuro. No. Mapa del mundo. Quiero ir... Por ejemplo. ¿Dónde es? Warman, Cementerio de Asher, Westmore. Westmore, ¿no? Que es la ciudad principal. Al patio del palacio. Vamos allí. Es donde se junta toda la gente. Porque este es un plan rollo de MMO. No es un diablo que no ves a nadie. Aquí vas a ver gente por todos lados. Y aquí están todos para hacer, por ejemplo, las fallas. Que es como mazmorras pequeñillas. Entra la falla antigua. Recogemos blasones. Los blasones te aumentan la probabilidad de objetos interesantes. Puedes hacer matchmaking para hacerla. Y más cosillas. Puede ser una falla antigua. Puede ser una falla de desafío. Diferentes cosillas. Así que lo vamos a dejar por aquí, chavales. Suscribiros, dadle a like si os gusta. Es un buen juego. Tenéis que probarlo. No funciona en todos los móviles. Pero bueno. Tenéis que mirarlo en vuestra Play Store. O si no, bajar una APK. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Seguramente esté estremeando estos días un poco el Diablo Immortal. En Twitch. Y nos vemos. Venga, deo. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video